¡Dispuesto a morir con una rubia en el arco! ¡Muy bien, Chavín! ¡Dale más! ¡México! ¡Táganlo sueldo con estas galletitas! ¡Llevalo todo el vecindario! ¡Cuidado el horario, querido! ¡Chau, Chavín! ¡Ocean! ¡Ocean eso! Yo digo ocean y después me insultan. Está medio perdido el chavo, yo insisto. No, pero... Ya nos vamos a encontrar.